Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. La semana próxima recibe entre los cristianos el nombre de Semana Santa. Ese nombre se aplica solo a personas y objetos dedicados a Dios. Una Semana Santa es una semana diferente para pensar en Dios, para leer su palabra, para contemplar el amor inmenso que Dios nos tiene y la pasión que manifestó al entregar a su Hijo para salvarnos. Una Semana Santa, si la vivimos correctamente, debería expresar nuestro amor a Dios, nuestra entrega y servicio al prójimo, pues en cada ser humano vemos a un Hijo de Dios. Si la Semana Entrante solo es ocasión de una pausa en el trabajo o en el estudio, se reduce a una semana de vacaciones y descanso. No merecería el nombre de Santa. Sería una semana corriente, una semana normal. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.